Frente a un aforo en el que 6 de los 30 asistentes eran presidentes de importantes compañías norteamericanas, José Luis Rodríguez Zapatero defendió a capa y espada el sistema financiero español del que dijo que era quizás el más sólido de toda la comunidad internacional. Hemos querido preguntarle a nuestro amigo Manuel Esquina Tomatina cuál es su opinión acerca de estos optimistas vaticinios de nuestro presidente. Conchita Pidarte estuvo con él. Vamos a verlos. Efectivamente, Juan José, nos encontramos en el domicilio de nuestro amigo Manuel Esquina Tomatina que está tratando con unos individuos. Ya está, Conchita, te has acabado, ¿qué pasa? ¿Todavía tratas con esos tipos? Sí, pero no te preocupes, son unos temillas, nada. Pero sabes que no me gustan. Ya lo sé, pero tú confía en mí que lo tengo todo controlado, tía, tranquila que lo tengo todo controlado, tranquila. Bueno, bueno, tú sabrás, ya eres mayorcito. Dime. Bueno, Manuel, ¿tú qué tienes que decirnos sobre las palabras de Zapatero elogiando el sistema financiero español? ¿Tú quieres que te diga lo que yo pienso? Claro. Que a lo mejor está para delgarito, ¿eh? ¿Qué dices? Pues escucha, escucha, yo creo que este tío, yo creo que Zapatero se droga, tía. ¿Qué dices? Que sí, que se droga, porque si no, yo no encuentro otra explicación, pero si los bancos españoles van a empezar a entrar en bancarrota dentro de dos meses, este tío tiene más caras que Zapatero, ¿cómo puede decir eso si no se droga? Yo no entiendo. ¿Qué quieres? Que no te lo he dicho antes, que también entra en juego a la chupa de mi hermano, ¿eh? ¿La chupa de tu hermano? Sí. Bueno, si perdéis, gano la tuya. También. Venga, va, hecho, tío. Hecho, ¿eh? Venga. Luego nos rajezco, conozco, ¿eh? Venga, venga. No me lo puedo creer, ¿has vuelto a apostar con ellos? Sí, pero, Conchita, tú no te tienes que preocupar, que gano seguro, esa apuesta es segura, lo tengo todo controlado. Pero si no tienes nada, ¿qué es lo que te has apostado? Pues eso, que dentro de dos meses los bancos van a entrar en bancarrota a los españoles, ellos han apostado que no y yo apuesto que sí que van a entrar. Pero, ¿qué te has jugado? Bueno, a ver, quien pierda, quien pierda, trabajará de chaperos para nosotros y le pasará la pasta que gane. Pero tú no te tienes que preocupar, confía en mi tía, que la apuesta es segura, que esta vez seguro que gano, lo tengo súper controlado, Conchita, tía. Juan José, esas han sido las palabras del vicioso del señor Tomatina. Soy Conchita, a pitarte para Raven News. Gracias, Tomatina, eres un vicioso. Cuando necesites ayuda, no cuentes conmigo. Joder, pero tía, Conchita, no te enfades, tía, si la apuesta es segura, tía. Joder, hostia, es que, a ver, yo en parte lo entiendo, porque la niña no sabe cómo va el tema del juego, pero esta vez gano seguro, sin duda alguna, tía, segurísimo.